Este es el episodio 4 sobre lo que tienes que hacer para que te contraten de nuevo Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos Lo mejor en este mundo no es tanto donde estamos parados, sino en qué dirección nos estamos moviendo. Así lo dijo Oliver Wendell. Uno de tus objetivos como creativo freelance o independiente es hacer que te contraten de nuevo. Debes tener tus trucos en posición para asegurarte de que tus clientes regresen a ti y puedas crecer en tu negocio. Como fotógrafos, videógrafos, retocadores, o estilistas, dejar una buena impresión puede significar que constantemente te contraten como parte de un equipo creativo o no. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo puedes mejorar tus posibilidades de que te contraten constantemente? Hoy les comentaré algunas de las razones principales por las cuales contrataría a alguien para mi equipo otra vez. Pero, aunque hable desde mi perspectiva, estoy seguro de que las mismas razones aplican a cualquier otro tipo de profesionales. Primero, debes poseer fuertes habilidades de comunicación. Ya sea que te contacten por correo electrónico, DM, mensaje de texto o correo de voz, luego de haber pasado 24 horas se vuelve mucho más difícil. Tienes que hacer todo lo que sea posible para responder de manera oportuna y asegurarte de conducirte de una forma profesional cuando converses en persona o de forma digital. Una comunicación exitosa nos ayuda a comprender mejor a las personas y las situaciones. Nos ayuda a superar las diversidades, generar confianza y respeto y crear condiciones para compartir ideas creativas y resolver problemas. La capacidad de comunicarse efectivamente es esencial sin importar en qué industria trabajes. Algo importante es que debes ser puntual. A tu cliente no le importa si tuviste que conducir por más de una hora o te quedaste atorado en el tráfico. Si llegas tarde, llegaste tarde. Esto no es solo desconsiderado para el cliente, sino para todos los demás que están en el equipo y que ahora se van a retrasar como resultado. Verifica la ruta que vas a tomar con anticipación y siempre planifica llegar temprano. Si existe alguna posibilidad de que puedas llegar tarde, procura siempre comunicarlo lo antes posible. Llegar tarde a cada reunión o evento puede estresarte y hacer que los demás se pregunten qué tan confiable eres realmente. Probablemente te encantaría llegar a tiempo a donde sea que vayas, pero la puntualidad no es algo natural para todos. La buena noticia es que puedes entrenarte para llegar a tiempo siempre, cambiando tus hábitos y tus puntos de vista sobre la puntualidad. Debes ser también razonable y accesible. Eso significa que independientemente de tu rol, traer energía positiva al trabajo ayudará a mantener el ambiente agradable. Debes estar abierto también a los comentarios y a la colaboración de quien esté a cargo del equipo para ofrecer el mejor resultado. La capacidad de razonar bien en cualquier situación es generalmente recompensada con respeto. Y claro, con mucha razón. Lo curioso de esto es que casi todos piensan que están siendo razonables todo el tiempo y en cada situación. Por eso es tan importante amaestrar la capacidad de poder pensar una situación desde diferentes ángulos. Lo que significa que si puedo pensar una situación poniéndome en tus zapatos, entonces podré ser capaz de darme cuenta y reconocer diferentes emociones y más hechos que antes. De esta manera seré más razonable y accesible. Algo que debería ser evidente es siempre hacer lo mejor posible. Si tú produces un trabajo que no es muy bueno, es poco probable que te llamen para otro trabajo en el futuro. Yo sé que todos tienen sus días malos, pero asegúrate de que nadie más lo sepa. Siempre trae al proyecto tu nivel más alto de juego y tu mejor rendimiento. Bring your A-game es una expresión común en el atletismo que significa llegar con tu mejor actitud y habilidad, porque en la competencia de ese día lo van a necesitar. En la vida, todos los días son el día de juego. Puedes empezar por tu actitud, porque es el primer paso en ese proceso. Si no cambias tu actitud, no podrás conseguir el éxito. Luego continúa siendo enfocado a la acción. Si no eres un participante activo de tu propio rescate, tu búsqueda tomará más tiempo de lo que esperabas. Ahora es el momento para que seas más agresivo con lo que tienes que hacer y lo que quieres alcanzar. Debes también establecer una descripción del trabajo y sus expectativas. Eso significa que, si es la primera vez que trabajas con un cliente, debes asegurarte de tener una idea clara de lo que se espera de ti. La palabra expectativa es sinónimo de suposición y predicción. Y aquí es donde encontramos nuestro primer desafío. Todos sabemos lo que pasa cuando asumimos, ¿verdad? Necesitamos entender y apreciar que todos tienen sus propias expectativas, suposiciones y predicaciones en casi todas las situaciones. Por ejemplo, tal vez tu cliente asuma que le vas a entregar todos los archivos digitales de su sesión porque eso fue lo que su último fotógrafo hizo. Pero tú solamente le vas a entregar cinco fotos retocadas impresas y no digitales. Debes asegurarte de que tú y tu cliente entiendan lo que se busca y actuar en consecuencia. Siguiendo la línea del punto pasado, tú siempre debes estar preparado. Debes estar listo para todo. En los trabajos siempre suceden pequeñas probabilidades de que algo sea necesario y en ese momento no todos los clientes tendrán resultado para salvar la situación. Así que si tú deseas impresionar, lo mejor es que tengas lo que se necesita. Un buen equipo creativo podrá aparecer en el set, trabajar durante horas y salir sin dejar rastro de su presencia. Por eso recuerda, siempre limpia después de ti. A veces son pequeñas las cosas que pueden meterse debajo de la piel de tu cliente y las cortesías comunes como esta pueden ser muy útiles. Mira, la colaboración es el rey. Sabemos que nos lleva a mejores ideas y resultados, sin mencionar qué hace que el proceso de trabajo sea más significativo y agradable en general. Pero hay un principio que no puedes olvidar para garantizar que la colaboración saque lo mejor y genere resultados óptimos. Este principio es darle créditos a todos. Si estás compartiendo imágenes en un proyecto en el que trabajaste, asegúrate de dar crédito a todos los que ayudaron a que sea posible. Es una cortesía común etiquetar y acreditar a aquellos que trabajaron duro durante la producción junto a ti. La ciencia nos dice que las personas agradecidas suelen ser más felices. Ser agradecidos nos hace más optimistas y reduce la negatividad y esa es una gran razón para hacer de los actos de gratitud un hábito diario. Nos guste o no, hay muchas personas en esta industria y esas personas podrían haber sido elegidas o contratadas en tu lugar. Incluso un simple gracias por invitarme puede ayudar mucho a motivar a un cliente a contratarte de nuevo. Expresar gratitud es algo extremadamente importante porque les permite a las personas saber que los aprecian o lo que han hecho por ti. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de República Fotográfica donde hablamos un poco acerca de las cosas que tienes que hacer para que te contraten de nuevo. Al final no existe una fórmula mágica para asegurar trabajos, pero los puntos anteriores pueden ayudar a orientarte por el camino adecuado. Si disfrutaste de este episodio asegúrate de compartirlo con un amigo. Puedes ayudarlo compartiéndole el link edilmendez.com slash republicafotográfica o compartiendo el link por Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilices. De nuevo, estoy muy agradecido de que continúes escuchando en cada ocasión. Por favor compárteme tu feedback sobre cómo puedo mejorar y qué te gustaría escuchar en el próximo episodio. Espero que pongas en práctica estos consejos en tu próximo proyecto y me cuentes sobre cómo te impactó este tema. No dudes en escribirme si así lo sientes. Muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy, así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea.